Bueno, señoras y señores, ¿Cómo están, gallos y gallinitas? Bienvenidos a este viernes. Hoy es trece de mayo y nosotros estamos de regreso con el gallo de Radioactiva para acompañarlos. Ya, llegamos, coronamos, estamos de vuelta y hemos llegado al fin de semana, señoras y señores. Ya, listo, llegó la hora de descansar en la medida de lo posible, eso sí, o de hacer muchas cosas, cambiar de planes, verse con el parche de amigos, disfrutar y más. Así que para todos ustedes, buenos días para todos los que se levantan en Bogotá, en Medellín, en las diferentes ciudades de Colombia o fuera del país, el gallo de Radioactiva está de regreso y ella también está de vuelta. No sé si tenga alguna cábala o le tenga algo a un viernes trece por el significado de esta fecha, pero pues ya nos dirá. Señoras y señores, de vuelta al gallo de Radioactiva, Juliana Casali, buenos días. Buenos días, Pachito, compañeros oyentes. Viernes trece con Mercurio Retrogrado en Géminis. ¿A qué costo? Sí, Pachito, tengo una cábala. Tengo una cábala. ¿Sí, ah? Sí, sí, sí. Viernes trece o no viernes trece, Aquilas, simple y sencillamente cuando siento que hay mala energía a mi alrededor, me rasco la teta izquierda. ¿De verdad? Sí. ¿Y qué tiene la teta izquierda? Qué pena que le pregunte, que no tenga la derecha. No sé, no sé por qué, es una costumbre en Argentina, de hecho, los hombres se tocan una bolita. ¿Bolada? Sí, y las mujeres una teta, la izquierda. Entonces, esto supuestamente repele la mala energía que pueda presentarse en el ambiente. Y como hoy es viernes trece, y se supone que está un poquito más densa y más con Mercurio Retrogrado, entonces vengo con la mano directamente. Ok, ok, saqué mano en teta izquierda el día de hoy. Sí. Para empezar el programa. Sí. Esa es como la cábala, entonces, que tiene Juliana Casali, y ya nos queda claro que con eso empieza a dispersar la mala energía que puede haber en el ambiente. Pruébelo, Pachito. Cuando sienta mala energía, pum, se manda la mano a... Parece que se hubiera agarrado la teta izquierda las últimas dos semanas, porque sacó a tres personas de la emisora. Y si era acabar con la mala energía, ¡ay, el ambiente tan tranquilo, puro! ¡Ay, por fin! De verdad se respira la naturaleza. Ah, sí, sí, sí. Qué bueno. Para que vea, Pachito. Qué bueno. No la suelte. No, 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 parezco... Si me preguntan, yo digo que soy muy patriota. Ok, me parece muy bien, Juliana. Bien, con esa mano protegiendo, entonces, la izquierda. Exactamente. Me parece bien. Exactamente. Pero no tiene nada que ver con política, ¿no? No, no, no. Ustedes se cojan más la teta izquierda que la derecha, eso, porque habrá gente que se levante hasta ahora diciendo, ¡No! ¡Ay! ¡Puede ser! ¡Cómo era la teta de la derecha! ¿Qué pasa? No, o sea, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Para no hacer ese tipo de polémica, me voy a agarrar las dos en este preciso momento. Eso me parece bonito. Y de paso las estén, porque la edad ha hecho... Eso me parece lindo. Listo. Ahí está. Listo. Para todos. Para la derecha. Tómese el tiempo que quiera. Aquí nadie le va a decir que no lo haga. Disfrútelo y disperse de mala energía. Me parece muy bien. Estoy dispersando. Bueno. Que el poder de la teta nos acompañe. Señoras y señores, también de vuelta, de regreso, para acompañarnos en el gallo de Radioactiva, rodeado de naturaleza y de muchos animales, Vuelve el gallo, Diego Peña. Hola. Buenos días. ¿Cómo están, amigos? Uy, viernes. Viernes por fin. Qué bien. Aunque festivo no se ve por ahí en el panorama, ¿cierto? El festivo no, porque pues como vienen las elecciones y además pues más de uno debería ir consultando hoy si es jurado de votación. Oye, a propósito, ¿no has buscado si tienes o vas a ser jurado de votación esta vez, Peña? Acabo de buscar. Acabo de buscar. ¿Cada cuánto estás buscando? Cada cuánto, por ahí cada quince días. Ok. ¿Y por qué no me hacen un favor? Me pueden enviar la cédula por WhatsApp y yo busco y les digo, les doy la noticia. Ya mismo. ¿Cómo eliminar? O sea, lo hacemos ya mismo. Por favor, Santiago Castro, también envíele su cédula. Por WhatsApp, por favor. Peña. Pero será para eso, ¿no? ¿No será para robarnos datos y empezar a utilizar nuestros datos? ¿Quién sabe haciendo qué cosas y demás? Bueno, en este país, ¿usted sabe qué? No, Santiago Castro es el primero en enviar su cédula. Estamos aquí en la página de la registraduría. Registraduría en el... Cero, cero, tres. Elección Colombia. Listo. Esto le pide a uno que verifique unas fotos para que uno no sea un... Ah, sí, sí, sí. Listo. Santiago Castro. Oye, ¿sabías que eso de esas foticos... ¿Cómo es que se llama eso, Peña? Esa aplicación... Porque es una aplicación digital para poder comprobar que sí es seguro el sitio y demás, que usted no es un robot y eso. Captchat, algo así. Eso, el Captchat y eso. El que inventó eso está forrado, ¿sabía? Sí. Sí, claro. Pues no forrado en vinipel o en lágrimas. No, está forrado en dinero. No sabemos nada. Porque eso hace parte de la seguridad cibernética y crear ese tipo de cosas da mucho dinero. Siempre es que uno viene estúpido viendo paisajes y fotos todas weonas que subía a una Instagram y sin saber que eso, una foto de un semáforo o de unas escaleras o una bicicleta lo puede hacer uno multimillonario. Pero no, ustedes, como yo, pensando en huevonadas. Montañas y colinas. Santiago Castro, usted qué tiene que hacer el día de las votaciones con los buenos días. Con los buenos días, Peñita. Por el momento no me ha agendado, pero si me tiene un plan referente a la votación, yo le hago caso. Bueno, por ahora no tiene que hacer nada porque usted no ha sido seleccionado. Bien, hombre, bien. No ha sido. Pero atención, si alguien de la registraduría nos está oyendo, él ya acaba de decir que no tiene mucho que hacer. Entonces, cuenten con él porque hay algunos que sí tenemos planes ese día. Ah, Pachito, yo de pronto, ¿sabe por qué no estoy seleccionado? Porque yo estoy capacitado en primeros auxilios y eso sirve para no ser seleccionado como jurado. No, no me diga, ¿de verdad? No, pues yo soy hincha de Santa Fe. Ay, Juli. No sé si eso me dé derecho a algo. Juliana, a ver cómo le fue con la cédula de Juliana. Ay, no jodas, en serio, a mí ya me ha tocado tres veces. Se lo merece, yo creo que se lo merece. No. Yo creo que con el poder de la teta izquierda, sentada en una mesa. Toca que se la empiece a rascar ya, Juli. Ay, no. No, porque usted no ha sido seleccionada jurada de votación. No, no ha sido seleccionada. Y ahora, ¿cómo gracias, Juliana? Porque eso ha sido mucho. ¿Usted no se siente de esta patria? Claro, yo me siento. Por eso, Juliana. Pero ya, o sea, es que se me la montaron. Han sido cuatro veces jurado de votación. No, pero porque confiamos en ustedes, porque el país confía. Porque la gente la pida gritos, Juliana. Ay, es una jornada extensa, no hay refrigerio. Pues sí, pero Juliana, pues. Ay, Pacho. Qué peña, qué sucedió. Igual estoy muy ocupado ese día de una vez le digo a la registraduría. Ay. O sea, tengo una cantidad de cosas que hacer. Multa. Ay, Pacho, pero le va a tocar dejarlas de lado, ¿por qué? Ay, no me diga. Jurado de votación, pero en México. Ay, ¿en serio? Bueno, si me toca en Oaxaca, ojalá en Oaxaca o en Ciudad de México. Y cerca de un bar. Ay, con tequila. Que la punta de tequila. Perfecto. Con razón. Listo. ¿A qué horas debo estar ahí? Cuenten conmigo. A primera hora estaré ahí cumpliendo con la patria. ¿Cómo debe ser? Es el gallo. Radioactiva. Hoy hay que saludar a todos los entrenadores de fútbol, desde famosos hasta los no famosos y hasta los que nos creemos entrenadores de fútbol. Eso. Porque hoy es nuestro día. Sí. Hoy es nuestro día realmente. Hoy es el día mundial del entrenador de fútbol. De ese que lo entrenó a usted en el colegio. De ese que le decía a usted, salida larga, sal. O caliente, cardona. Exacto. Caliente, cardona. Y en la banca, todo el tiempo calentando. ¿Así? Hasta, pues, obviamente técnico reconocido de nuestro fútbol, del fútbol mundial e internacional. Hoy es el día de los entrenadores de fútbol. Ay, yo quiero darle un saludo y un beso y un abrazo muy especial a mi papá, que fue entrenador de fútbol. Ah, sí. Y andó muy buen tiempo, sí señor. Pero eso no lo sabía yo. Sí. ¿Y qué equipo dirigió? No, 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 del colegio San Mateo. Del colegio San Mateo, de ahí sacó campeón a todas. Tienen, de hecho, muy buenos campeonatos entre colegios acá en Bogotá. O sea que su abuelo movió la pecosa y su papá fue entrenador. Mi papá fue futbolista, jugó en Old Boys de Argentina, jugó en ferro también y de ahí, bueno, ya... Pero enfermo no debió haber jugado. No, en ferro, en ferrocarril oeste. Ah, ok. Y bueno, de ahí vino para acá, empezó a hacer otras cosas y volvió para Argentina. Se le ha pasado como saltando de país en país hasta que finalmente nos quedamos acá. ¿Y usted qué tal es para mover la pecosa? Yo la muevo bárbaro, Pachito, si viera. ¿Sí? Sí, sí. ¿En cuál posición, Juli? A mí me gusta jugar de cinco, soy muy buena defensa y te atajo lo que quieras. Con mi metro cincuenta, con mi metro cincuenta te atajo lo que quieras. Eso iba a decir porque, pues, obviamente, si usted la ponemos al lado de Jerry Mina... No, pues, obviamente no. ...un central de esa estatura y es curioso porque normalmente los centrales o los jugadores que tienen que defender, pues, son jugadores mucho más altos, ¿no? Pero en su caso no. No, pues, habilidades que tenemos a veces escondidas, los bajitos, las personas de tamaño pequeño como yo. Claro, porque lo que pasa es que la persona bajita, Peña, logra vivir en un mundo en el que la mayoría de gente, pues, es más alta. Claro. Son personas que buscan o encuentran formas de vivir sin ser atropelladas. Por eso no es descabellado pensar en que un buen defensor puede ser bajito. Claro. Lo que pasa es que yo no le tenía miedo a la pelota. Yo no sé por qué hay mucha gente, muchas amigas, sobre todo las mujeres. No, pues, si se metió con Santiago. ¡Chao! Sí, para que veas. No le tengo miedo a nada. Sin miedo a nada. Después de eso sí es como, de verdad, como meterse a un barrio peligroso con oro. En los brazos, en el cuello, en las piernas. Y gritando, los atiendo de a uno. Bueno, cambiando de tema. Cambiando de tema y en este bello día, Pachito, yo tengo un poema. ¿Un poema para quién? ¿Para su papá? No, no, no. Es un poema para uno de los entrenadores de la selección Colombia más importantes que han pasado en la historia. A ver, ¿cuál será? Es que hay una cantidad. Queiroz, Queiroz. No se me ocurre uno. No se lo voy a revelar ahora. Poema, Queiroz. Ay, qué bueno este poema. A Javier Álvarez. No, no, no. Ese, Álvarez, Álvarez. Ese fue el del 9-1. Sí, sí. No, 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 pero no es algo. Buenísimo. No, tampoco. No. Ah, no me diga. Al Chiqui García. No. Que metió al hijo a jugar en la selección. Eso fue en la selección, ¿qué? Sí. Como el... ¿Por ahí 98, Pacho? Agállate. Ya ni me acuerdo. No, no. Pero sí, sí pasó. Uy, no, no, no. No, este es un poema. Ya van a ver a quién se lo dedico. O sea, nosotros le encontramos el autor. Exacto. El autor no, sino a quién va dedicado. Es que es muy fácil. Igual yo al final lo revelo y lo digo, obvio. Ok, bueno. Pero es bastante reflexivo. No es un poema chistoso como los que suelo hacer así como medio. No, no. Este es un poema que salió como de mi corazón y con un montón de pensamientos. Qué bien. Que se me venían cruzando por la situación que atravesó este señor. Ok, bueno, no, pues adelante, Juliana. Cambié la cortina. ¿Quiere que la presente? Por favor, Pachito, con esta música clásica el día de hoy y un presentador de la talla de Pachito. Gracias. No soy una tallita muy grande para que tampoco se haga grandes expectativas. Mucha altura, poco del otro. Damas y caballeros, permítame por favor en esta mañana de viernes presentar a una mujer, una poeta increíble. Una mujer que ha trazado sus pensamientos, sus líneas, para dedicar estas sentidas palabras, homenaje a alguno de los técnicos que ha tenido nuestra selección Colombia. Adelante, por favor, la pequeña Juliana Casali. Bravo, bravo para mí. Es muy tierno porque ella misma se aplaude. Es lo más lindo que he oído. Bravo para mí. Es lindo. Es el día del entrenador de fútbol. Y no está de más tener presente que en la historia un señor canoso nos hizo ver excelente. Ah, no es más durana. Odiado por muchos. Ah, entonces sí. Amado por más. No. Lo que digan sus detractores se lo pueden meter por el as. Uy. Uy, qué buena rima, español e inglés. Oh, increíble. A la selección Colombia llevó al mundial. Ah. Con un desempeño monumental. Sus jugadores lo amaban, pero los poderosos, por alguna razón, lo rechazaban. Ay. Un día sin más, lo sacaron por la puerta de atrás. Ah, queiros. Más de uno dijo que al viejito no iba a extrañar. Ah, no. Mejito. Hasta que llegaron las eliminatorias para ir a Catar. Ah. Dos entrenadores y punto de oro que nos dejaron el culito al borde del desfloro. De solo pensarlo todavía lloro. Uy, hijo de madre, eso no ha estado lo hermoso. Siempre serás un héroe en esta tierra, mi querido Peckerman. Ah, ya. Te extrañamos más que Luis Alein, al pene de Superman. Uy. Ah, ¿Su Peckerman? ¿Cómo es? Su Peckerman. Que viva la gente. ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Porque de verdad, sin la gente, ¿qué podríamos hacer? Nada. Nada. ¡Viva la gente! ¡No! ¡No hay lo que quieras que vas! ¡Ah! ¡Viva la gente! ¡Es lo que nos gusta más Dios! ¡Viva! Y Pacho, es verdad lo que tú dices, porque lo mejor de Colombia es el bocadillo con queso, pero también su gente. Acaba un homenaje. No estoy de acuerdo con esa afirmación, perdón. ¿No? Yo soy de los colombianos, de los pocos seguramente. ¿Qué? Que me bajaré del bus en esa afirmación de mi amigo Diego Peña. ¿No te gusta el bocadillo? No. No. Puedo con el bocadillo. ¿Qué eso? ¿No te gusta con quesito? Yo no puedo con el bocadillo. No, no, perdónenme. Perdónenme. Sí, si no me consideran de ustedes, lo siento. Me pueden sacar, pero no hago de los colombianos que acolitan el bocadillo. Entonces, fui torturado en la infancia con bocadillo. Ah, es por eso. Y crema de auyama. Ah, ¿no te gusta la crema de auyama? Tampoco. Ah, entonces. ¿Y la remolacha, esa es la roja? Sí. Sí. No, tampoco. Eso no lo deben hacer a la humanidad. Porque lo mejor de Colombia es el arequipe, pero también su gente. Ese sí, ahí me subo. Bueno, acá un homenaje a todos los que hacemos de este Un País Mejor. Señores y señores, por eso, viva la gente. Viva. Empezamos. Viva. Viva la gente. Ay, lo que quieran que vas. Ay, la gente. A tan solo cuatro horas de su posicionamiento como alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo denuncia haber recibido algunas amenazas. Colombia, un país que madruga a amenazar. Viva la gente. Pero también es cierto que Juan Camilo Restrepo tiene más puestos que quién sabe quién. O sea, ¿deje algo para los demás? Entonces le tienen cargos y cargos y cargos y cargos. Tiene más puestos que la vicepresidenta. No, pues madre, calma. Muy llenador, de verdad. Le dicen Tato Cepeda. No, terrible. Mentira. Juan Camilo, el Tato Cepeda Restrepo. ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva! Vendedor de dulces apuñaló a pasajeros de Transmilenio porque no le dieron plata. Una de las víctimas fue herida a la altura del riñón. Así que ahora es mejor llevar unas moneditas en cada viaje como para conservar los órganos intactos. ¡Viva la gente! Mejor de Colombia, tu gente. En Caloto, Cauca, explosión de motocicleta, bomba, causó destrozos. Por fortuna, no hay víctimas fatales. El ingenio del colombiano, motocicleta, bomba, collar, bomba, burro, bomba, 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 de amor y amistad, bomba. ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva la motocicleta! ¡Eso! ¡Viva! ¡Vamos! Este está bien bonito. Policía disparó al aire para detener golpiza a presunto ladrón en Unilago, en interior. No estaban en interiores, sino dentro de Unilago. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Dijo, a ver, a ver. ¿Dentro de Unilago? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No! Y disparó al aire y en Unilago hay segundo, tercer, cuarto y quinto piso, creo. Por eso, el nuevo lema de la Policía Nacional será Dios, patria y ¡tas, tas, tas! ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva la gente! 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 No, sí, es... Lo que pasa es que lo estoy notando como medio susceptible con el tema, entonces no sé si darle el regalito. ¡Hágale, hombre! ¡Hágale que si nos puede ayudar para la clasificación! ¡Bienvenido sea! ¡Dene! O sea, son unas palabras de ánimo, porque yo me encontré un señor que es un ícono de este deporte, no es un jugador, no es un director técnico, pero usted sabe que los periodistas, narradores y comentaristas también hacen parte de este mundo variopinto del balompié. No, le recibo el regalo con mucho agradecimiento y demás, claro, por supuesto. Y entonces yo estaba, yo me fui a comprar... ¿Palabras de ariento y demás? Sí, sí, es de ánimo para que usted vaya con toda este fin de semana y sus sueños se hagan realidad. Más que sus sueños, sus números, ¿no? Sí. ¿Le parece? Adelante. Pero porque está así como medio azarado. No, no, porque todo está dado para ganar, todo está dado para ganar, este fin de semana está dado todo, el panorama. Ocho, no se contempla la eliminación. No cabe en la cabeza de un ser humano eso. Ah, sí, porque la persona que yo me encontré también piensa lo mismo. ¿Usted conoce un señor de apellido Clos? Claro. Sí, es que él es parcero mío. ¿Mariana? Yo estuve un tiempo en Argentina y nos hicimos amigos. ¿Le habló de Santa Fe? ¿Mariana Clos? Sí. Mariano, ¿no? Sí, sí, Mariano. Pero también puede ser Mariana. Mariana, porque así hablan a veces los argentinos. Mariana. También puede ser Mariana Clos. Hombre, Pachito, yo le dije, ay, yo quiero mucho a Pachito Cardona, hincha del Santa Fe. Una persona que yo admiro además. Entonces, Mariano, por favor, usted le puede enviar un saludito. Él le dijo, sí, sí, sí. Y entonces aquí le manda esto. No, Pachito, con muchísimo cariño. Santa Fe seguirá perdiendo, querido Pachito. Lo siento. El gacho. ¿Cómo? Radioactiva. Eso no está contemplado. Porque vamos a imaginar hoy viernes, ¿cómo sería? ¿Cómo sería un mundo al revés? Quisiera que la tierra girara al revés, para hacerme pequeño y volver a cruzar. Sí, señoras y señores, ¿cómo sería? ¿Cómo fuese un mundo al revés? Que funcionara al revés, totalmente contrario a lo que vivimos a diario. Por ejemplo, ¿cómo fuese que en un examen de origami el profesor dijera, hey, saquen una hojita? Y todos, ah, 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 todos acusados, hermanos. Gracias. ¿Cómo fuese que en los debates los candidatos dijeran, oh, es cierto, colega, estoy de acuerdo con lo que dices? Me parece acercada tu propuesta, así no seamos, de el mismo partido. No voy a utilizar estos minutos en el debate para hacerte pedazos, mejor voy a hablar de mis propuestas. Ay, bueno. ¿Y cómo es, cómo sería? ¿Cómo es, cómo sería? ¿Cómo fuese que un demonio de Tasmania lo llevaran a un exorcista y quedara el de Tasmania? Claro, claro. Porque, sí me entiendes. Sin el demonio. Sí, 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 porque se lo sacaron, entonces quedaría el de Tasmania. El de Tasmania, sí o no. En fin, continuamos. ¿Cómo fuese que a uno lo sancionaran y el castigo fuera a ser alcalde de una ciudad? Ay, parce, me tocó ser alcalde de Ciudad Gótica por hacer videos todos de huevones. El Gallo, de Radioactiva. Quintero también estuvo hablando, el exalcalde de la ciudad de Medellín, por ahora, acerca de Álvaro Uribe. Esto fue lo que dijo Quintero, atención. Ese contrapunteo de usted y Uribe parece eterno, parece no terminar. Es que él, como dice Diana, es como un novio tóxico. Que no quiere dejar a Colombia avanzar. Es... Como el tiempo nos quiere jalar hacia atrás. Yo creo que este país se merece un mejor futuro y yo creo que lo vamos a conseguir. De al novio tóxico. Y Juliana, sí que sabe eso, oiga. Sí, no soy la única que pone los ejemplos con el novio tóxico. Perdón, Peña, continúa. Si usted no me dice, Pacho, que es Daniel Quintero, yo creo que es Juan Piz González el que está hablando. Sí. ¿Le parece que Uribe qué es Quintero, para saber? Es que él, como dice Diana, es como un novio tóxico. Un novio tóxico. Daniel, ¿qué es o qué significa una persona que termina con su pareja, pero le sigue dando like a todas sus publicaciones en redes sociales? Es que él, como dice Diana, es como un novio tóxico. ¡Ay! Daniel, ¿qué te parece que yo lleve un poquito más de dos años presentando este programa? ¿Qué crees que puedo llegar a hacer? Es que él, como dice Diana, es como un novio tóxico. Ajá. Daniel, ¿qué crees o cómo llamarías a una persona que terminó hace cinco años con su pareja, pero sus padres siguen invitando a almorzar o a comer a la ex? Es que él, como dice Diana, es como un novio tóxico. ¡No, no, no! Bueno, porque son ejemplos que entienden los milenials. Claro, claro. Quintero, ¿te parecen acertados los comentarios de Carlos Antonio sobre la selección Colombia? Es que él, como dice Diana, es como un novio tóxico. Debería renunciar. Es el gallo, radioactiva. Juliana. Dígame, Pachito. ¿Usted ya se vio el Sagitario A? ¿Eh? El Sagitario A es lo que los científicos han llamado o han mencionado. Ajá. Es el nombre del nuevo agujero negro, el que encontraron. ¡Ah! ¿Dió las fotos o no? El de la Vía Láctea. Sí, pues claro, ¿de qué agujero negro cree que estoy hablando? Ah, pues yo no sé, es que hay otras galaxias por ahí y por eso no nombro a la galaxia. ¡No, hombre! La histórica imagen que esta semana ha sido noticia fue obtenida por el equipo de investigación global. Estuvieron trabajando con la colaboración del telescopio del horizonte de sucesos, utilizando observaciones con una red mundial de radiotelescopios, que funciona como un telescopio virtual, y lograron la imagen del agujero negro Sagitario A. Así es que se llama. Vea, oiga como reportaban la noticia, oiga. Sí, pues después de tanta expectación, por fin se ha resuelto el misterio. Hace solo unos minutos se daba a conocer este hito histórico, y es que por primera vez podemos observar la imagen del Sagitario A, que es el agujero negro que se encuentra en el centro, en el corazón de nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Este cuerpo que absorbe materia y energía sería invisible de no ser... ¿Es el Sagitario A? A eso me refiero. ¡No! Pacho, yo todo el rato le entendí el Sanitario A, y a estos científicos, ¿por qué le van a poner... ¿Y a un agujero negro le van a poner Sanitario A? No, pero esos manes están ya muy noquillos. No, 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 Sagitario A se llama el agujero negro supermasivo que encontraron en el centro de la Vía Láctea. Ah, mire usted, Pachito. Pues qué bueno y qué adelanto, y hay que tener cuidado, le está preocupando mucho. Últimamente veo a los astrólogos, astrónomos, astrónomos. Gastrólogos. A los astrólogos, a los mercurio retrogrado, y a los astrónomos muy preocupados por lo que está sucediendo en el espacio. Agujeros negros, y también vi una noticia por ahí de un asteroide extra grande que va a ser uno de los más peligrosos, que se va a acercar mucho a la Tierra, van a mandar una sonda para explotarlos como armagedón. Sí, ese se llama el letrínase, que va a mandar todo a la caca. Van a mandar una cantidad de gente ahí para picar piedra, cuando se esté acercando a la Tierra, lo van a picar y listo, lo desintegran y sale. Para eso tenemos gente trabajadora. Trabajo sí hay, y eso va a ser puro latinoamericano. Puro latinoamericano. Vaya y dele. Exacto. Bueno, hoy viernes 13, estaba revisando a ver quiénes están como cumpliendo años para felicitarlos el día de hoy en el mundo de la música y demás, pero no, me encontré, fue más peña que Richie Valens, que es de su época. Muchos dicen que es el día en que la música murió, porque él nació un día como hoy en el año 1941, o sea, no es que cuando él murió pues se acabó todo, pues para algunos sí, pero Richie Valens, que fue un rockero muy famoso, murió un día como hoy. ¿Le echan la culpa a él? No, pues dicen que la música trascendió cuando él murió. Ajá. Pero es raro eso, ¿no? Como que la música trascendió cuando no muere, como que no cuadra. Sí, como que ya pa' qué, ¿no? Sí, no trascienda, que es igual, sí. Sí, 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 va a trascender que sea en vida. O aunque dicen, no, se volvió famoso cuando se murió, pues ya pa' qué, ¿no? Richie Valens cruzó el agujero negro. Cruzó, ya por él. El sanitario A. Resulta, Pacho, que Juliana me recomendó una canción para analizar, porque tuvimos ayer una reunión editorial por la tarde, y me dijo Peña, Che, me dijo Peña, Che, Manu, porque ella es parte argentina, parte humanguesa, me dijo, sí, no, en serio, me dijo Pingo, Che, me dijo, hey, me dijo Che, Che y Pingo, me dijo, te tengo una canción para analizar, es de un man que se llama Willy González, yo no tenía ni idea. ¿Willy González? Cuando buscamos, ¿quién es Willy González? Uy, no saben quién es Willy González, es que definitivamente. Yo tampoco sabía, y casualmente también cumple años el día de hoy, Willy González, el intérprete de la canción que vamos a analizar, y lo más importante de todo esto, Pacho, y queridos oyentes, es que aparte de tener una canción para esta sección, aparte de que está cumpliendo años hoy, su nombre, su seudónimo, su alias, su mote, su apodo, su nickname, es el amo y señor de la salsa sensual. Un poco corto. Pero yo tengo que recordarlo, ¿qué canción es como para saber, o que los oyentes sepan, los que están despistados como yo? Ay, Pachito, ¿ustedes se acuerdan de esa que dice, pequeñas cosas que vivimos tú y yo? Pues claro. Aquellas cosas. ¿Eso es de él? El tiempo, sí, eso es de él, es pura salsa motelera romántica, delicioso. Para mí, para mí también podría, el título de esta canción, pues llamarse como la salsa de los piojos y las pulgas, porque se llama Quiero morir en tu piel. Esta es la canción. Señoras y señores, que vamos a analizar con el patrocinio de Julián Andrea Casale. Pausa. Sí. Nótese cómo Willy González tiene un pequeño problemilla para pronunciar la S en sus canciones. Devolvamos esa parte, devolvamos esa parte, por favor. A ver, a ver, a ver, vamos a revisar otra vez esto. Uy, claro. De la misma escuela de Hedardo Bedoya. Continuemos. ¿Qué? Pausa, pausa, pausa. ¿Pero qué le pasa a Willy González? Primero lo hipnotizaron, lo dejaron medio mal, lo han envenenado, o se ha vuelto un maniaco sexual, no, no, le echaron burundanga a este man, básicamente. Pero también sí había ciertas palabras que le costaban pronunciar, cuidado, alguien le decía que no metiera tantas cera, quizás, que me has, o sea, cuidado. Menos ese, sí, menos ese. Sí. Claro. Pero esto de que me has vuelto un maniaco sexual, o sea, ¿qué le pasa a Willy González? Pero ojo, después de ser envenenado, está emburundangado mal, emburundangado, emburundangado. Pero, Pacho, no, no es qué le pasa, sino qué le pasa. ¿Qué le pasa, mano? ¿Qué le pasa? Maniaco sexual. Podemos continuar con Willy González y el análisis de su canción. Sexual. Sexual. Pausa. ¿De acujero negro? Es bruja. Un X-Men. No, es una bruja, es una bruja. Sí. Poder oculto. Ay, Dios santo. Bueno, en tal caso. Sí, sí. Lo que te. Esto es muy difícil prestarle atención a la letra, porque él me ayuda. La primera vez que nos pasa es. No puedo. Ojo, ojo. Quiero morir en tu piel, quiero beberme en tu vida. Pausa. No, pero ¿qué es esto? Pero es una pulga. Quiero morir en tu piel, quiero beberme en tu vida. O es un zancudo que uno lo mata en el antebrazo. Un zancudo. Un zancudo. Atentos a Radioactiva, porque va a haber anuncios especiales. ¿A quién echan? No. No, ya. Ya con la depurada que se pegó, ya. Esa es la limpieza social que hicieron en el interior. La purga. La purga que hicieron en el interior de Radioactiva. Uy, hermano, no. Muy buena. No, y lo que se viene. Prepárense. Prepárense. Porque el ambiente. ¿Cómo dicen los catalanes? ¿Cómo? Poc a poc. Poc a poc. Poc a poc. Poc a poc el ambiente está muy bueno ahora. El ambiente de la hora. De verdad. Uf. A Juliana no la veía tan radiante. Porque la veía muy achilada. Muy achilada. Un grupo en WhatsApp que tenemos, Achiladas Fútbol Club. Sí. Y hablábamos muy seguido con Peña de eso. Pero ahora sí la veo diferente. Claro. Floreciendo. Floreciendo nuevamente, ¿no? Florecita. Florecita Roquera. Exactamente. Bueno, Pachito, también. La alegrada, ¿verdad? La energía fluyó. Sí, Juliana. Cuídese. Cuídese de esas malas energías porque hay gente que chupa. Chupa energía, quiero decir. Claro. Y el consejo que dio esta mañana, Juli, para las malas energías. ¿Cuál es? Recuérdelo, por favor. Por favor, el que sienta que una persona le trae mala energía. Cuando ve venir a esa persona, usted inmediatamente dirige, si es mujer, su mano a la teta izquierda. Y si es hombre, su mano al huevo izquierdo. O sea, yo pensé que si yo sentía una mala energía, tenía que buscar una teta izquierda y rascarla. No, no, en su caso sería que su propia mano toque, toque, toque la bolita. Mi propia teta. No, los hombres son los testículos. Ah, en la izquierda. O sea, ¿le está metiendo usted política o algo así a ese comentario o nada que ver? No sé, en Argentina es la izquierda, pero si quiere tocarse las dos no importa, por las dudas. Que no le pase lo de el alcalde ese de Medellín, o sea, suspendido. Porque alcalde E encargado y ese suspendido, que se puso a hacer un video, es que el cambio en primera. Y lo suspendieron por abobadas. Sí, no podemos hacer campaña aquí. Le podemos preguntar al alcalde ese, o sea, al alcalde suspendido, que nos recuerde qué es lo que Julián ha sufrido o por qué tipo de personas a lo largo de su vida. Sí, por favor, necesito que me lo recuerden. ¿Lo tenemos al alcalde ese, al alcalde suspendido? Al alcalde ese, sí. A ver, digamos. Él, como dice Diana, es como un novio tóxico. ¿Vio? Entonces tiene que cuidarse mucho de eso. ¿Quién será Diana? En fin. Bueno, permítanme porque hoy es un día muy especial, hoy es el día mundial de los técnicos de fútbol. Algunos queridos, otros odiados, en fin, eso es como todo en la vida, todas las profesiones. Pero hoy traemos el multiverso de los técnicos. Es un homenaje que les hacemos a los técnicos de acá, pero también a los de allá. Así que hoy en el multiverso de los técnicos vamos a preguntarles o a oír sus palabras más bien de qué es lo bueno del fútbol. Empecemos con la declaración de Pep Guardiola. ¿Cómo es jugar bien al fútbol bajo mi punto de vista? Es en función del movimiento del oponente, tú tomas la decisión. Yo tengo el central y a mí me salta al extremo, el libre es el lateral. Ese balón tiene que ir al lateral. No me expliques cómo, pero tiene que salir al lateral. Muchas gracias a Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City. Ahora en el multiverso, permítame, traemos al Pecoso Castro, que nos habla sobre qué es lo bueno del fútbol. Perdón, o sea, un salto mortal, ¿no? De Pep al Pecoso, Pep-Coso. Sí, pero es un poco del más allá con un poco del más acá. Eso. Adelante, Pecoso. Yo no le he dicho la opinión de ustedes. Yo por eso le he dicho ni a ustedes. ¿A usted le gusta la grisale, señor, o no? ¿Le gusta Amparo Grisale, o no? ¿Sí le gusta? A mí también y me riso cuando... Me riso. Me riso. Me riso, hermano. Hay mucha gente que no le gusta un fútbol. Muchas gracias a Pecoso Castro en este multiverso de los técnicos el día de hoy. Seguimos haciendo este homenaje. Técnicos del más allá y técnicos del más acá. Hablemos de la importancia de la hinchada. Por favor, oímos a Marcelo Gallardo. Nos levantó nuestro público y nos hizo que el equipo saliera de ese momento de Sosora, donde éramos superados y, bueno, después pudimos terminar de la manera que terminamos. Así que también agradecerle a la gente que nos está acompañando de una manera muy, muy, muy masiva, ¿no? Con un deseo de acompañar al equipo y brindarle su apoyo que es muy importante para nosotros. Gracias a Gallardo en este multiverso de los técnicos para ahora oír las declaraciones de Jorge Luis Pinto y la importancia de la hinchada. Ponga cuando vayamos perdiendo 3 a 0 con la tribuna. ¡Ah! 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 O que cuando vayamos perdiendo 3 a 0. ¡Ey, hijo de puta! ¡No sé qué! ¿Usted cree que te haga bien eso de mi partida? Muchas gracias a Jorge Luis Pinto, muy amable en este multiverso de los técnicos, técnicos de allá y técnicos de acá. Eso parece. Hablemos del COVID en el fútbol. Por favor, le damos paso a Marcelo Elocovielza. Hay que jugar como sea y eso es imposible que termine bien. Termina haciendo el juego de los equipos cada vez peor. Ignorar la preparación y el descanso como elemento de crecimiento del espectáculo que brindan los jugadores es absurdo. Muchas gracias al filósofo, a Marcelo Elocovielza, por su declaración sobre el COVID en el fútbol. Ahora en este metaverso vamos a oír las declaraciones del Bolillo Gómez sobre el COVID en el fútbol. Decir que hay que poner huevas, sí, póngalas, sufra esa enfermedad, esté en los diez días enfermo, venga en tren y juegue. Y todos saben que fue por una rumba a estos huevoncitos que se hicieron una rumba por allá y nos cogió y nos enfermó a todos, casi nos mata a todos. Así es que es, hermanos, es que habla. Hoy que es viernes trece, el maestro Juan Quis nos trae una reflexión importante sobre este día. Sí, un informe, pero, perdón, yo te interrumpo, querido Francisco, resulta que hace un par de días ya se va a cumplir una semana del último concierto de Quis, porque está en su gira de despedida. Juan Quis, obviamente, como era esperado, asistió y como era esperado, pues quedó con una tusa musical. Un problema emocional. Claro, esa es su banda. Pero él lo ha afrontado de una manera optimista. Él ha estado en terapia y ahora él hace su mayor esfuerzo por parecer feliz, Pacho. O sea que trata de mostrar algo que en el fondo usted cree no es el sentimiento que debería expresar. Pues yo creo que él está como maquillando muy bien ese vacío emocional. Como Quis, está maquillando su vacío emocional. Eso, y está tratando de dar lo mejor de sí con optimismo, alegría, olgorio y felicidad. ¿Quiere una prueba de eso, Pacho? Sí, por favor, claro, para que, porque usted se compromete o quiere hacer este tipo de afirmación, debe tener pruebas para hablar sobre más. Con el fondo musical de Ivonne Elliman. Oigan, oigan, oigan. Oigan, oigan. I don't want nobody, baby. If I can't have you. Ajá. Esto no está muy normal. Quisiera pedirle otra vez que reproduzca el audio porque algo sí está sucediendo con el maestro Juan Quis, a ver. Con el fondo musical de Ivonne Elliman. Oigan, de. I don't want nobody, baby. If I can't have you. Ajá. Ah, canción escrita por los bellis. Ok. Es como cuando la chica termina con su pareja y se va de farra todos los fines de semana. Ajá. Y pone hashtag soy muy feliz, hashtag que bendición estar soltera. Y afortunada. Volví a nacer. Hashtag no era el volví a nacer. Hashtag si quiero la luna me la bajo yo solita. A ver, oigamos otra vez al maestro que me lo estoy imaginando en truza, además. Claro, con el fondo musical de Ivonne Elliman. Oigan, de. I don't want nobody, baby. If I can't have you. Ajá. Pero qué parranda, o sea, lo de Quis lo dejó mal. Sí, lo dejó rayado, hermano. Sí, hombre. Bueno. Pero bueno, les quería dar parte de cómo se encuentra Juan Quis. desde la ciudad de Medellín y ahí lo tenemos en truza y bailando, agitando su culito mientras con la mano señalando con el índice al cielo, lo sube y lo baja. Lo sube a las personas, a las personas así con este cierto, con este tipo de rayes, recomiendan mucho seguirle la corriente, ¿no? Claro, si no se ponen violentos. Exactamente, o sea, hay que seguirle la corriente y bien. Bien, y demás. Oigamos otra vez el audio de él, por favor, bailando en esta fiesta. Con el fondo musical de Ivonne Elliman. Oigan, de. I don't want nobody, baby. If I can't have you. Ajá. Sí, uy, no, sí. Bueno, señoras y señores, aquí está el loquito en Radioactiva. Aquí está el maestro, Juanquis. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un viernes que caiga en el día trece de cualquier mes se considera un día de mala suerte en la mayoría de las culturas occidentales. El viernes, en el mundo cristiano, ha sido considerado históricamente como un día de luto, pues es aquel día de la semana en el que fue crucificado Jesús de Nazaret. Otro ejemplo célebre es el viernes trece de octubre de mil trescientos siete, cuando bajo las órdenes de Felipe Cuarto de Francia, un grupo de caballeros templarios fue capturado y llevado ante el Tribunal de la Inquisición para ser juzgado y condenado por supuestos crímenes en contra de la cristiandad. El viernes trece de octubre de mil novecientos setenta y dos, el vuelo quinientos diecisiete de la Fuerza Aérea Uruguaya se estrelló en los Andes. A bordo iban cuarenta pasajeros y cinco tripulantes, entre quienes se encontraban integrantes del equipo de rugby All Christians. Setenta y dos días después fueron rescatadas dieciséis personas con vida. Este suceso es conocido popularmente como el milagro de los Andes. El número trece desde la antigüedad fue considerado como de mal augurio por varios motivos. Entre los principales, el hecho de ser el siguiente número primo después del doce. En la última cena de Jesús, trece fueron los comensales. Tanto la cábala como las leyendas nórdicas enumeran a trece espíritus malignos. En el Apocalipsis, el capítulo trece corresponde al anticristo y a la bestia. Una leyenda escandinava cuenta que en una cena de dioses en el Valhalla, Loki, el espíritu del mal, era el decimotercer invitado. Esto se cristianizó más tarde, al decir que Satán era el ángel número trece. En el Tarot, este número hace referencia a la muerte. Aunque también, para hacer justicia hay que añadir que no solo significa muerte, sino también cambio. Asimismo, las brujas viajaban al monte Blocksburg en grupos de trece. La unión del viernes y el trece se popularizó como consecuencia de la serie de películas de terror Friday the 13th, viernes trece. Que en Latinoamérica fueron presentadas como martes trece. ¿Por qué martes? Por Marte, el dios de la guerra. Así que disfruten hoy de este maravilloso viernes trece. Hoy, Juliana, hay una historia, una historia real para que usted se dé cuenta que a veces como el sexo un poco libre puede traer también sus consecuencias. Sí, claro, siempre. Esta historia tiene que ver con dos parejas que se conocieron por internet. O sea, dos parejas, ¿no? Dos parejas. El ella, el ella. Ok. Se conocieron por internet y decidieron vivir una relación poliamorosa. Ok. Entonces decidieron, además de eso, cuando ya vivieron así en forma de poliamor y demás, les gustó y decidieron mudarse a vivir todos juntos. Los cuatro. Con los hijos que ya tenían. Ah, tenían hijos y todo. Sí, sí, con hijos y demás que ya tenían. Ok. Entonces se fueron a vivir con los hijos y demás, a experimentar, a ver cómo los iba. Ajá. Y resulta que entre esas cosas de la vida, una de las mujeres quedó embarazada. Uh. Pero hoy no le interesa mucho saber cuál es el padre real del hijo que está esperando. ¿Cuál de los dos? Oh, my God. O sea, simplemente los hombres lo que hacían es que se rotaban de cama. Claro, o sea, un día una, otro día otro. Sí. Un día uno, otro día. Qué power. Y puede que hubiera sexo o puede que no hubiera sexo. Además. Ah, simplemente dormían una noche así, otra noche no. Ok, perfecto. Ya entendí. Más, o sea, cuatro hijos. Cuatro. Reunieron entre las dos parejas, más el quinto que viene en camino. En camino. Pero no les interesa saber cuál es el papá. Simplemente ellos dicen, somos diferentes a todos los demás, pero está bien. Y les hemos dejado claro a nuestros hijos que pueden ser quienes quieren ser, mejor dicho, breast rat. Es un turco eso. Exacto. Ok. Cada hijo escoge cuál es su papá y cuál es su mamá, el que mejor se acomode. Es que hasta decirlo es difícil. Claro. Si me entendés, como no, no sé. Ah, es muy moderno para mí, Pachito, yo soy clásica. O sea, usted prefiere tener claro cuál es su papá y cuál es su mamá. Sí. Que siempre lo ha tenido claro. Sí. Pero, pues, hay familias que no. No. Hay familias en las que usted puede creer que es hija de cierto papá, pero descubre después de mucho tiempo que no era ese su papá. Sí, total. Y no solamente eso, no me gustaría estar en el lugar de la señora que quedó embarazada y no tener ni idea de quién va a salir. Pero ya no le afecta eso. Claro, pero a mí sí me afectaría, no sé, sería como, ay, no. Lo que van a empezar es a quién se parece y empezar a, ah, no, es que fue de este, fue del otro y demás. Ay, por todo, transfusión de sangre, o sea, si el nene necesita una transfusión, entonces el papá y las enfermedades que tiene, no, 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 a mí me decís, ¿Quién es el papá? Yo, o sea, yo, más que eso, como que eso es lo, 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 las primeras consecuencias, ¿Cierto? Yo analicé las consecuencias a futuro. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues, señoras y señores, en el gallo de Radioactiva, Diego Peña hace un análisis exhaustivo y periodístico de esta noticia. Gracias. Aquí, implicaciones de tener dos padres e hijos. Imagínese el día del padre. Uy, no, qué pereza. Si es complicado ahorrar para darle regalo a un papá y es complicado saber qué regalarle a uno solo, ahora con dos, las cosas se empiezan a complicar, o mucho peor, que uno se enamore de la hija y tener que pedirle la mano a dos papás. No, deje así. No, 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 por ejemplo, la frase, pues pregúntele a su papá, cuando uno pide un permiso, ahora tener que preguntarle a dos papás. Claro, no. Y que a su vez estos dos se piensen, pues pregúntele a su otro papá. No. No, 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 le embolazan a uno la salida. De acuerdo, confunde a los hijos. Sí. Lo que decía usted ahora, cuando uno hace por ahí una embarrada y llega esa frase irónica de la mamá que es, igualito a su papá. No, mamá, ¿a cuál de los dos? ¿A cuál, a cuál? ¿A cuál te refieres? O sea, tienes que ser puntual en tu afirmación. Que uno sea hijo de esta familia y se dedique al fútbol y que la entrevista diga, pues bueno, yo soy hincha del Medellín, gracias a mi papá, pero también soy hincha de Nacional, gracias a mi otro papá. Ah, bueno, y también soy hincha de Santa Fe, gracias a mi mamá y pues gracias a mi otra mamá de Jaguares. No, eso confunde a la gente. No, no, eso no. Y ahora, mucho peor, habría que hablar no sé con quién para cambiar la letra de la canción. Es un buen tipo mis viejos, que ahora solos y esperandos. Doble tristeza. Contra el Inter. ¿Qué partidazos? Ahí están. Muy bien. Bueno, no solo de fútbol vive el hombre. Uy, ¿yo dónde he oído antes esto? ¿Le parece? No, hay gente como Peñita que no le gusta el fútbol. ¿No es cierto? Y para eso traigo una sección, una sección, no es innovadora, voy a decirlo, pero él me robó tanto a mí, tomó tanto de mí. ¿Abusó de mí, dijo? No, no. No, no, succionó mi energía. Cuidado, porque vio lo que James estaba en Twitch contestando unas preguntas y puso a la mamá también a contestar preguntas y hubo una de esas que le hicieron si veía películas porno. ¿Ah, sí? Oiga, oiga, oiga a James en Twitch y a la mamá. ¿Pregunta sería que si la mamá de James lo pilló alguna vez viendo porno? Sí. ¿Pregunta sería? Nunca. Ah, bueno. Pero si veía, pues bien, ¿no? Gracias a Dios. Ah, que si lo había pillado a James viendo porno. La mamá. Ok. Y la mamá dice que no, pero que si lo hacía pues bien, gracias a Dios. Es que ve, gracias. Lo que yo no entiendo, porque gracias a Dios. Pues tampoco entiendo, pero me imagino porque piensa que su nene es un ser sexual y está bien. Y sí, a esa edad era un nene, ¿no? Yo creo que tiene una connotación ahí medio, ¿cómo decirlo? Medio machista. Oigamos a la mamá de James haciendo esta declaración, por favor. Que si no lo hacía, no ser guache, después que acá hay muchos guaches. ¿Pregunta sería que si la mamá de James lo pilló alguna vez viendo porno? Sí. ¿Pregunta sería? Nunca. Ah, bueno. Pero si como... Nunca, pero si veía, pues bien, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Salió correcto y muchas veces. Sí, sí, mire este cuánto... Narma. Bueno, bien, ella. La primera gana. Complacida por su hijo, ¿no? Narma. Bien. Esa, muy bien. Muy bien. Pachito, ¿continúo? Sí, sí, por favor, que discúlpeme. Con lo que estaba diciendo, pero es que... Usted nos estaba hablando de una persona que la chupó. Desahogándome. Estaba desahogándome, sí. Y le hacía falta a Juliana, porque Peña y yo sí nos preguntábamos, ¿qué le vio? Claro, ¿no? Él me mintió. Él me dijo que... No, mentira. De mí se burló. Era verdad. Sí, claro, ¿no? Pero sí, yo siento que él me succionó la energía, entonces yo necesito succionar algo de él. Me succionó la energía. Sí, es momento que yo chupe, que yo también robe un poco de esa energía. Y por eso tengo preparada una sección. Voy a agarrar una bata de satín que le robé. No me diga. Pero lo dejó desnudo prácticamente en el apartamento de cercanías de Rosales. Ladrón que roba el ladrón, él se la había robado a Satín, que es un amigo de él. Ok, bueno. Entonces me va a ponerle... Por lo menos todo queda en pareja, ¿no, Peña? Sí, ahí. Pero me gusta cómo se van sacando esos trapitos al aire, ¿no? Claro. Cada programa, cada semana, uno va conociendo como detalles, intimidades de lo que pasó en esa relación de Emos. De Emos, sí. Es cierto. Voy a... No voy a fritar estos mal guaviscos porque mucha grasa. A él le gustaba la grasita a mi nota. Bueno, eso sí lo sabrán ustedes, que tanta grasa se comieron o no. Sí, él sigue comiendo grasa. Yo no. Bajé un montón. Entonces lo voy a poner a asar en una parrilla tipo asado a mis mal guaviscos. Y quiero arrancar esta sección que se llama... ¿Cómo era que se llamaba la sección? Se llamaba lo que mi amorcito decía. Cine morbo. Mi amorcito, el señor que me chupó mi energía y mi cuento. Se llama... Cine morbo. Morbu. Cine moralista buenarense. Buenarense. Este no es morbo, sino morbue. Ok. Entonces arrancamos, Pachito, una buena vez. Aprovechando esta sección de energía. Ok. Quiero recomendarles a las 10 de la noche la siguiente película. A ver, ¿cuál será? Excelente, premiada. La berenjena mecánica. Ah, esa es una película que habla sobre los emojis. Emojis lo que pasa es que luego cobran vida y los hacen como juguetes. Entonces hicieron la berenjena, le pusieron pilas y lo crearon a control remoto. Oh. Y entonces cuenta la historia de un emprendedor que volvió los emojis, juguetes y les hizo realidad. Oh, muy bien. Recomendada. A las 12 de la noche también para este fin de semana hay una película. 12 de la medianoche. Para esa hora ya la gente está durmiendo y está descansando y demás. No, hay mucha gente que no le da sueño y que a las 12 de la noche está con los ojos como dos bolas gigantes abiertas. Y necesita esta película y hablando de bolas se llama justamente Bolas locas en mi cara. Bueno, lo de la bola loca, sí, yo creo que ustedes lo han visto alguna vez. Son esas que venden para piscina. Le llaman bola loca porque como que no tienen un sentido de orientación y simplemente salen para cualquier lado. Entonces, por eso es una película sobre... A mí me pareció muy aburrida. Si se la quieren ver, pues allá ustedes. Entonces, pero eso de las bolas locas, porque le pegan a alguien también en la cara. Ah, ok. ¿Usted alguna vez le ha pegado en la cara con bolas locas? Sí, yo he tenido bolas locas. Bueno, entonces ya sabe más o menos de qué trata la película. Sí, a las 12 de la mañana, Pachito, para esa gente... Uy, no, ya es muy tarde. No, ya es ahora el que busca eso ya es porque es pernicioso. No, tengamos un poquito de compasión con esta gente. A las 2 de la mañana mi ex me succionaba. No, no. La energía. La energía, claro. No, no, no. A las 2 de la mañana la recomendada es Cabalgando Mojadita. Esa es una película, sí. Ustedes se vieron... ¿Se acuerdan de esta telenovela? ¿Cómo es que se llama? Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes, pero era con mujeres. Ah, ok. Pasión de Gavilanas. Exacto. Entonces, una de esas escenas mostraba a una de ellas, a una de las actrices que tenía que cabalgar, pero pues obviamente mientras que cabalgaba estaba lloviendo. Entonces, por eso salió esa escena así, y ese capítulo justamente se llama así. Ah, ok. Pero si les gustó Pasión de Gavilanes, pues les va a gustar eso. Ok. A los que no, pues ni se la vean para qué. Y ya acuéstense a dormir porque ya es tarde, hay que levantarse a ver el fútbol y demás, hay otras cosas y responsabilidades ya. Hay gente que no puede dormir, Pachito, y a las 4 de la mañana esta, de hecho, me la recomendó mi ex, no sé qué querría, pero hay que verla, probando mi primer anal. Partido Nacional Bueno Bueno Bueno